El sábado han salido a Correa Carlos Paz, una nocturna, por la montaña. Hay San Teo Batedaga y Verónica Ortega. Muy bien. Bueno, ¿cómo les ha ido? Bien, bastante bien, en los puestos, que lo digan ellos. ¿Ah, sí? Sí, así salen. Bueno. ¿Usted los prepara? Sí, nosotros venimos todos los días, de lunes, viernes y sábado, algunos días, a las 19 horas. Bueno, me decías recién, una competencia nocturna, ¿qué recorrido? ¿Cuántos metros? 10 kilómetros, todo por montaña. ¿Más exigente todavía? Sí, sí, es una prueba bastante dura. Bueno, la verdad es que es bastante bueno el grupo, porque requieren, para estar en este nivel compitiendo, se requiere de muchas condiciones, y este grupo, la verdad, que tiene muchas condiciones, y la idea mía es hacerlos participar, junto con Walter, en el próximo provincial de montaña, que sé que varios de ellos van a traer el campeonato, y bueno, también hemos marcado varias competencias, que sinceramente sabemos que van a traer buenos logros. Bueno, cabe aclarar que, bueno, son atletas que corren, no son atletas de montaña, son atletas que se relacionan con corredores de élite, como pasó en Ordóñez, no son atletas corredores locales, ni tampoco atletas que corren, digamos, en competencia a nivel, en el Departamento de Unión, sino que a nivel nacional, y han dado muy buenos resultados, y bueno, muy orgullosa de estos dos jóvenes que han competido en Carlos Paz. Tengo que destacar que el atleta Verónica Ortega, no solo ha competido a nivel nacional, digamos que se ha relacionado con el atleta de élite, sino que también ha corrido carreras de montaña, como lo ha hecho en esta ocasión, y bueno, lo que va del 2013 hasta el día del otro día, va en la carrera número 26 aproximadamente, y la mayoría de primeros puestos en su categoría. Primero que todo, quiero agradecer a mis entrenadores, a Walter de Petri y a Noelia Zavala, por el apoyo que nos dan constantemente, por su generosidad, y por otro lado, bueno, contarles que fue una carrera bastante difícil, bien de montaña, a 45 grados en algunos lugares, mucha piedra, mucha vegetación en contra, y obviamente, como era una carrera nocturna, no se veía absolutamente nada, porque era bien, bien en el medio de la montaña. Se realizó en el predio donde se hacen las pruebas para el rally, para el Dakar, en el parque temático de Carlos Paz. Había 530 corredores, de los cuales, bueno, Santiago, que también corrió conmigo, tuvo una muy buena clasificación, y excelente tiempo. Yo salí segunda en la categoría de damas, de 40 a 45 años, también hemos bajado bastante los tiempos, eso los pone bastante orgullosos, porque no estamos acostumbrados a correr en montaña, nosotros corremos siempre en llano, y competimos contra gente que sí hace ese tipo de preparación, o sea que ya está habituada, ¿no? Así que hemos obtenido muy buenos resultados.